El personal de la salud se ha visto obligado a completar una declaración jurada asegurando a las distintas empresas donde trabajan que no tienen síntomas y que no se han contagiado de coronavirus. Y esto ha desarrollado una serie de preguntas, porque qué pasa con los pacientes que son asintomáticos, qué pasa con estos profesionales que están en contacto con las personas que están infectadas con coronavirus o con otras patologías. Bueno, tomamos contacto con parte de los médicos autoconvocados cordobeses. Queremos saber las implicancias de firmar estas declaraciones y las acciones que van a tomar para que esto no ocurra. Esto nos decían. Los graves atropellos que estamos sufriendo y es en base a eso la reacción que nosotros tenemos. Fuera de las imputaciones a los médicos estos, a nosotros nos están llegando un memorándum firmado por el ministro que nos dice que estamos obligados a utilizar los elementos necesarios para la atención del COVID. Y si no, vamos a ser sancionados. Y después nos están haciendo firmar declaraciones juradas en las cuales nosotros tenemos que certificar que no padecemos síntomas ni signos de enfermedades de infecto-contactuales ni de COVID. Y si las padecemos, vamos a ser sancionados. Bueno, si usted me pregunta qué seguridad, qué problema jurídico podemos tener, nosotros a nuestro afiliado le hemos dicho que firmen con reserva de ley. Creería que ninguno. ¿Por qué es ridículo? Porque cualquier juez puede saber que eso es una amenaza hacia el buen trabajo de la parte sanitaria y del equipo de salud. Ahora, ¿con qué propósito lo hacen? No lo puedo entender, sino con el simple propósito de seguir amenazándonos y que nosotros sigamos bajando la cabeza y que nos callemos todas estas situaciones que se han dado. Por supuesto que no solamente este es el problema que nos trae, sino también la cuestión de la parte económica, porque con magros sueldos se comprometen en pagar 30.000 pesos, después 20.000, después en 5.000 le encuartan, pero terminan dándole 70.000 a la Cámara de Legisladores y no a nosotros. Creo que son todas cosas para amedrentar, para asustarnos y para trabajar mal. Lo que no quiere es dejarnos trabajar tranquilos. Nosotros pretendemos, como creemos que esto no tiene ninguna relación jurídica, ni creo que puedan hacer nada, sin la sanción del memorándum, sin las sanciones que puede poner el ministro. Bueno, las puede poner porque total, a nosotros nos sancionan, nosotros podemos poner abogados, poner lo que sea, y esto va a seguir a lo largo y va a quedar en la nada. Pero creo que son amenazas, y son amenazas muy fuertes y muy duras para la gente que está poniéndose al frente al hombro de la pandemia. Y hablo de todo el equipo de salud, no solo de los médicos, porque todos tienen que firmar la declaración jurada de esa, de acuerdo a los hospitales que trabajan. ¡Suscríbete al canal!